Así eran evacuados ayer desde el aeropuerto Carlos Ibáñez, esta familia de turistas que venía a disfrutar de las fiestas patrias a la región de Magallanes. Quienes al aterrizar movilizaron un operativo por parte de los funcionarios de salud. Cuando ingresa a Punta Arenas el sistema nuestro, que si mantenemos las barreras en el aeropuerto, detectó que correspondía a un caso positivo. Se llevó junto a su grupo familiar a una sala de aislamiento que se implementaba en el aeropuerto para evitar tener que sacar a todas las personas de ahí. Y se procedió al traslado a una residencia sanitaria. Situación que encendió las alarmas y los cuestionamientos de los protocolos que le permitieron atravesar las barreras sanitarias desde su ciudad de origen. Y hoy día en Santiago, desde donde provenían, no existen los controles ya del general de la Ceremia de Salud Metropolitana, sino más bien es un control aleatorio. Quien realiza el control principalmente es la línea aérea y la Dirección General de Aeronáutica. Una situación que no es lo más insólito de toda esta historia. La persona declara que ella vio los resultados, vio el primero negativo, vio el segundo negativo y supuso que todos entonces estaban negativos. Esa es la declaración que hasta ahora ellos han entregado. Igual hicimos un sumario porque le correspondía revisar la situación. Descuido que marcará las vacaciones de esta familia y de los pasajeros del avión dos filas a la redonda, quienes también deberán realizar una cuarentena preventiva. Falla de seguridad en los protocolos de salud o descuido de la familia, como sea un hecho que pone en riesgo la salud pública.